Dígame, ¿eh? Mi vida, no se te escucha. Aló, hola, buenas con Joaquina Romero. Sí, eso soy yo. Mi nombre es Juliana, le llamo de la compañía eléctrica. Mi nombre es Joaquina Romero. ¿Cómo? Mi nombre es Joaquina Romero. Sí, Joaquina Romero. ¿Correcto? Esa soy yo. ¿En qué año nací? ¿Cómo? ¿En qué año nací? No sé en qué año nací. En 73. Tengo ya 51 años recién cumplido. Oh, tienes 51 años recién cumplido, entonces estás demasiado joven. Quedo a dar regalando mi cumpleaños, que fue el viernes. ¿Fue el viernes tu cumpleaños? Sí. Ok, mira, Joaquina, mi nombre es Juliana, le llamo de la compañía eléctrica. El lugar donde vives, calle Virginia. No, yo no soy Virginia, yo soy Joaquina. Virginia es mi hija. Ok, le estoy diciendo es el suministro. ¿Mi suministro de qué? ¿Dónde vives? Pues yo vivo en Sevilla. Ajá, en Alcalá de Guadaira, Sevilla. En Alcalá vivo yo, sí. En la calle Virginia. No, yo no vivo en la calle, yo tengo una casa. Sí, usted tiene una casa, pero la casa queda en la calle Virginia. ¿Corre? No, no, mi casa está en un parque. ¿Cómo? Mi casa está en otra calle. Ok, ¿en qué calle está? La avenida Santa Lucía. ¿Dónde? La avenida Santa Lucía. Avenida Santa Lucía. Santa Lucía. Ok, Joaquina, miren, la llamo para ofrecerle unos descuentos en la factura de la luz. ¿Y cómo se va a hacer esto? Ok, dime, ¿usted también cuentas con gas? ¿Qué? Sí, ok, miren, la promoción que usted va a tener consiste en dos meses del consumo de la luz a coste cero y un 10% del consumo del gas. ¿Pero es que dos meses? ¿Pero esto por qué? ¿Qué tengo que hacer para que tú me ha regalado dos meses de luz? Ok, pero te explico. Bueno, vamos a tener tres bonos. El primer bono es ese, que vas a tener dos meses de consumo del gas, de luz, perdón. ¿Y cuánto tengo que pagar? Espérame, ya te explico. Y un 10% del consumo del gas, aparte de eso, el segundo bono va a ser las 50 horas de mayor consumo de cada mes, te van a quedar a un coste cero. Ah, eso está muy bien. Y el tercer bono va a ser anual, que cada año nuestra compañía te va a regalar un mes totalmente gratis. Sí, pero después me vas a cobrar mucho, ¿no? ¿O no? No, se te va a cobrar lo que se te va a cobrar, nosotros te llamamos porque eso te están cobrando más de lo que deberías. Dime, tú... Es que con la guerra de Ucrania, es que con la guerra de Ucrania subió mucho la cosa. Exacto, dime, ¿tu factura de qué color es? ¿Blanco y azul? Es que no lo sé porque es que mira, te explico. Yo sé dar tónica, yo no veo bien los colores. Comprendo. Entonces, ¿tú sabes si tu factura te llega a Endesa o de Iberdrola o de alguna otra compañía? Es que yo no sé leer. ¿No sabes leer? No, yo no fui a un colegio. Ok, ¿y por ahí no hay alguna hija tuya que me puedes comunicar para yo contactarme con ella, para yo preguntarle? Sí, sí. Está aquí mi Lucía y mi Virginia. Ok, ¿me puedes dar el número de ellas? Espérate, te la paso para acabar contigo. Te la paso, espérate, te pasame a mi hijo, que tiene más, ¿vale? Va, dale. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Con quién hablo, perdón? ¿Cómo me dices que te llamabas? Leandro Sánchez. Leandro, hola, Leandro. Es que me comunico con tu mamá, que es Joaquina Romero. Eso porque tenemos aquí que es beneficia para una promoción que la empresa Endesa se encuentra haciendo en estos momentos. Tu mamá me dice que no sabe si la factura es de Endesa o de Iberdrola. ¡Madre, tráeme los papeles, que voy a echarle un minutazo! Espérate un momento que ahora mi madre me lo trae. Vale, yo espero. Aquí, entonces, mientras tanto estoy diciendo a ti lo que... Vale, aquí, ya lo tengo ya, ya lo tengo. Es Movistar. La factura de la luz. Movistar. ¿La factura de la luz es Movistar? Sí. ¿Cómo va a ser Movistar? Tiene que ser o Endesa o Iberdrola o Repsol. ¡Madre, que más da que uno de la melófilo! Aquí, vale, este, sí. Es de Repsol. ¿Es de Repsol? Sí. Ok, mire, Leandro, te cuento un poco de la promoción. La promoción para la que ella es beneficiada consiste en un mes y medio del consumo de la luz a coste cero. ¿Eran dos meses? Antes de entraron meses, ¿eh? Por eso, pero como ella me cuenta que tiene gas, esto se le subía dos meses, que va a ser dos meses del consumo de la luz a coste cero y un 10% del consumo del gas. Ese es el primer bono que vas a tener. El segundo bono van a ser las 50 horas de mayor consumo de cada mes que te van a quedar también a coste cero. ¿Qué es el tercer bono? Dime. Es hermoso creer en la luz en la noche más oscura. ¿Cómo? Especialmente en la noche es hermoso creer en la luz. ¿Me puede repetir? No sé si te escucha bien. Especialmente en la noche es hermoso creer en la luz. Ok, sí. Bueno, entonces, además de eso, el tercer bono va a ser de un año. De cada año te van a dar un mes totalmente gratis, pues facturando con nosotros. Está bien. Ok, entonces dime, ¿estás interesado? Es que no sé, ¿a cuánto saldría? ¿Qué cosa? Si aquí hay algo de tal pequeña o algo. Ok, espera, ya te confirmo, entonces, ¿a cuánto te saldría? ¿Listo? El amor es sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido. Yo te voy a decir en cuánto te saldría cada mes la luz después de que comienzas a apagar. Las almas vulgares carecen de destino. ¿A ti te gusta, Plutón? Hola. ¡Ey! ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Tú eres el encargado de la factura de la luz. ¿Qué? Tú eres el encargado de la factura de la luz de la señora Joaquina. A ver, es mi madre, pero como ella lo sabe lo llevo yo, que soy el que más entiende de la casa. Ah, ok, entiendo, vale. Entonces, ¿tú eres el que lleva el tema? ¿Qué? Tú eres el que lleva el tema de la factura de la luz en el juez de tu madre. ¿Dónde? Digo, 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 digo. Vale. Y en ese momento, ¿a su madre ya le están entregando algún descuento o cuentan con el bono social? Oye, una pregunta. ¿A ti te gusta la filosofía? ¿La qué? ¿La filosofía? No. ¿No te gusta Plutón? No. ¿Y diógenes? ¿Cómo? ¿No te gusta Plutón ni diógenes? No. Escucha. Esto es una llamada, dime. Donde reina el amor, sobre las leyes. ¿Sí? Está bonito, ¿eh? Sí, claro. Sé que eres un poeta. Sí, te mando yo la carrera. Sí, sí, lo sé. ¿Sí? Oye, te pregunto. Esto es una llamada realmente seria. ¿Te interesan los descuentos para tu madre o no? A ver, lo que no sé es cómo afectaría esto porque tenemos placas solares. ¿Tienen placas solares? Sí. Pero tienes el contador. ¿Cómo? Pero tienes contador, ¿verdad? A ver, tengo placas solares y una batería. Ah, entiendo. Ok, Alejandro, muchas gracias. Hasta luego.